Fácil, pero es que... Si tiene niños, mándelos a dormir, nada más cierto. Ya no es horario familiar. Ah, bueno, aclaración, yo voy a hacer preguntas de Haspin, y a ti te toca geluba. Así que, chicos. Exactamente. ¿Qué más puedo decir? Es adorable, y... Pues es adorable, y peligro. Que tira lo que se mueva. El señor es pansexual. ¡Oh, bueno! Si se mueve, aquí soy. ¡Ese lo es mi gran motivo! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Caballeros 5 Soles. En esta ocasión, tenemos una dinámica random, una vez más, y para ello, me acompaña mi compañera Cortana. Cortanita, ¿cómo estás? ¡Ay, yo estoy bien! Sin lentes. ¡Sí, Cortanita sin lentes! Es raro, es raro, es raro, es raro, es raro. Pero todo bien, todo con... Toda la actitud, porque nos tocan temas, que me encantan. Exacto, muy bien, perfecto. Y pues bueno, como ya lo mencionó mi compañera Cortana, hoy vamos a tener un... una dinámica random de Adivina el personaje, pero en este caso va a ser un Adivina el personaje de... Los Animes, que adora mi querida Cortana, Hasbeen Util y Gelubavos. Y pues bueno, si ya están aquí, les recordamos por favor que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todos los videos y del demás material que estamos subiendo. Por ahí ya tenemos también otros podcast, tenemos varias entrevistas y seguiremos subiéndoles más material y solo déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que habláramos. Y sin más por el momento, pues vamos allá. En esta ocasión vamos a tomar... a tocar, como ya les dije, el Adivina el personaje, a tomar la dinámica random de Adivina el personaje, en el cual mi compañera Cortana y un servidor nos haremos preguntas en referencia a personajes de Hasbeen Util y de Gelubavos para ver si adivinamos de quién estamos hablando. Y pues bueno, vamos a empezar sin más, Cortanita. Dígame usted que puedes. A ver, a ver. Empecemos tranquilos, empecemos sencillamente para que vayamos viendo cómo va el asunto. Perfecto. A ver, este personaje... Ah, bueno, aclaración, yo voy a hacer preguntas de Hasbeen y a ti te toca Geluba. Así que chicos, esta va a ser la separación. Hablando de Hasbeen, este personaje se dedica a la industria para adultos. es, ¿cómo se llama? Un integrante y miembro selecto del hotel que regentea nuestra querida princesa. Y pues, básicamente, está obligado por otro personaje llamado Valentino a dar ciertos servicios. Así que, a ver. Y tenemos dos minutos para la respuesta. Así que, corre tiempo. Perfecto. Híjole, tanto tiempo para poder describir al demonio araña tan fantástico que es Angel Dust. Exacto, güey, yo amo a ese hombre. Sí. Chulada, güey. Lo chipeo con todo. Es correcto. Y solamente puedo decir el comentario que más te desagrade, nena. Ay, no, amo, amo. Pero, bueno, es tu turno. Perfecto. Igual vamos a empezar. No por los personajes principales, pero Leveson igualmente. Este personaje es parte de la corporación que dirige otro de los personajes principales. Es como del staff de su grupo de trabajo. Uno de sus gustos más notorios es estar en su celular y beber alcohol. Ah, Dios mío. Y obviamente le disgustan las arañas. Y tiende a ser muy identificado como uno de los canes infernales. Un helicón. Y corre tiempo, dos minutos. Ay, también tanto tiempo para escribir a querida Lunita. El amor de los burros. Me llamo a Luna. No sabes lo que disfruté hacer su poste. Sí, yo lo sé. Pero. Sí, es que en su versión humana y en la versión en cano infernal, o sea, el de demonio, el lobo, ay, Dios mío, es genial. En las dos versiones. Sí, sí, sí. Amo. Me encanta esa mamonería que tiene. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Pero, bueno. A ver, vamos con, vamos bien. Con, 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 llevamos uno y uno y vamos, las dos atinamos. Muy bien. Ok, sigamos con. Haciendo un pequeño paréntesis, ahorita que dice Cortana, llevamos uno y uno, pero si alguno de los dos llegara a equivocarse, el otro ganaría. El que adivine más personajes al final de la dinámica, vamos a tener por ahí, vamos a haber ganado un punto para una dinámica que tendremos más adelante en otro podcast para que lo tengan al pendiente. Ahí vamos a tener otra dinámica que muy probablemente les va a interesar. Exacto. Excelente. Pero continuando con eso, llevamos uno y uno. Entonces, vamos con la siguiente parte en este caso. Y vamos a hablar, ok, regresamos a Hasfield. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a seguir la levesada, vamos a seguir la levesada. Este demonio, pecador, tiene un gran, gran fanatismo por la limpieza. Y es identificado en su mayoría como el único personaje heterosexual que tenemos en el elenco del hotel. Ok. ¿Qué más puedo decir? Es adorable y pues es adorable y peligro. Y peligro. Exactamente. Coche, tiempo. Híjole, si sé de quién me estás hablando, déjame acuerdo del nombre. Es que es que sí es demasiado adorable. Es pequeño, pequeño demonio. Es el pequeño demonio, pero ay, ¿cómo se llama? Tú puedes, si puedes. Rayos, rayos, y ayer lo vi. Su nombre es casi tan adorable como sí mismo. ok. De hecho, es la primera que llega después de, bueno, es la primera aparición o la primera invocación que hace al personaje de ayuda al hotel. Ay, rayos, cómo va. Se me fue. Tú puedes, tú puedes, de la pequeña lindora. Ya sé. Sí se puede, sí, se puede, sí, se puede. Es, no, no, ese es otro. Ay, sí sé de quién hablas, no puede ser. Ya llevas un minuto. Ah, maldita sea. Tú puedes, yo sé que puede. Ok. Ella es. Veinte segundos, Edu. Ah, No es por eso. ¿En qué momento? Esto se convirtió en un trivia. No sé, diez segundos, Edu. Ay, no, es que te iba a decir, Bixi, pero no, esa es otra. Está cerca, está bien. Sí. A ver, los dos minutos. Ok. Dos minutos. Rayos. Dos minutos. Y el nombre es Nifty. Nifty. Ah, está muy cerca. Sí, sí. Punto para mí. El demonio que pone el toque femenino en este hotel. Exactamente. A ver, te toca. Muy bien, vamos a regresar en este momento a... Geluba. Geluba voz. Y por aquí en los apuntes tengo este personaje es... Digamos que es como un robot. ¿Qué? Es un demonio imp, está categorizado como un demonio imp. sus gustos obviamente es como el ser popular y el estar molestando al personaje principal igual que todos los demás. Algunas de sus características tiene bueno, obviamente extremidades artificiales, tiene un talento por la música bastante amplio y sabe hacer globitos de animales. Son parientes. Es correcto. Ok, entonces supongo que corre tiempo. Sí. Pero pues estamos hablando de Fitzio Fitzgerald. Es correcto. yo voy a salir perdiendo aquí, rayos. Mira, puedes reclamar el jefecito, dile que eso es trampa, yo me he visto un chingo de veces. Ya sé. Sí, es correcto, el robot Fitzgerald. Sí. Chero. Este, a ver, a ver, volvemos a Hasping. Vamos a ver. Está bueno, está bueno. Ay, no, este sí te lo tienes que saber, te lo tienes que saber. A ver, venga. Es un fiel seguidor de otro personaje que, como tú dijiste, está ayudando al hotel. Segunda invocación, ama jugar, bueno, ama los juegos de azar, es un puto amargado que yo amo. y su rediseño estuvo re cool. O sea, fueron detalles mínimos, pero le dio el toque, le dio el toque. Es correcto. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. Así que. Creo que sí, creo que sí. Así que, ah, bueno, como otra característica es un pecador también que tiene forma de gato. A ver, corre tiempo. Es correcto y precisamente, ¿crees que puedes convencerme con licor barato y una sonrisa? Sí. Pues sí, patinaste. Husk, el gato, el demonio, el demonio bartender del Hasbin Hotel. Efectivamente. Y sí, fíjate que ese rediseño que le hicieron bastante, bastante cool, ¿eh? Son pequeños detallitos en las alas, en los colores, en el vestuario más que nada y que dan un toque muy diferente. En el toque. Sí, sí, sí. Ya no sabemos si es camisa hués peluche. Seguiremos con la incógnita. Sí, hasta que saquen esa parte. Pues bueno. Este, vamos a, de regreso a Geluba, vamos con, a ver, vamos a ver, fíjate que aquí sí hay más, eh, acá. Su primera aparición es muy reciente, precisamente, es, bueno, obviamente es un demonio. Entre sus habilidades está el cambio de forma, la teletransportación y la manipulación de objetos. Entre, eh, sus, eh, apariencias o, o, o su manera de vestir, bueno, obviamente viene con una capa que cubre todo el cuerpo que realmente después nos damos cuenta que es parte de su ser completamente y, eh, todo esto viene, eh, aunado, eso sí, con una capucha que le llega hasta la barbilla. Capucha hasta la barbilla, ¿es en todas las pistas? para iniciar el cronometro. Sí, bueno, así está denominado, en Geluba, fíjate que sí está más denominados los géneros y está denominado como de género masculino. Ok. Corre tiempo. Corre tiempo. Bien. Capucha hasta, ¿cómo se va a estar la barbilla? Y no apareció, solamente puedo pensar justamente en el papá de estolas cuyo nombre no recuerdo. ¿Era Paimon o Paimon? ¿Paimon no vamos a decir? Paimon, exacto. ¡Paimon no vamos! Trae el nombre difuso. Es correcto, hablábamos de Paimon, el demonio. Debo decir que fue uno juzgando descubierto, o sea, no tanto como su hijo, pero gusto culposo. Exactamente, sí, exactamente, y pues bueno, su ocupación precisamente como como Cortanita lo dice es el padre de estolas, de uno de los personajes principales de Gelubavos y es el rey de Ars Gotia. Líder de la familia Goestia. Exacto. A ver, seguimos, seguimos. a ver, vamos a ver. Ay, estoy emocionada. A ver, ay, vamos, muy cerrados, no hay mucha diferencia. Sí, es encontrar uno que no te sepas. Y a este punto, te digo, fue el nombre de la cosilla. Sí, es para nada, nada. Exacto, a ver, a ver, entonces, ya. A ver, este personaje, ay, es que no sé si preguntar por ahí porque, o sea, pertenece al universo de, pero no pertenece al piloto, así que, no sé, no sé. Así va, va, no sé, esto te la voy a, te la voy a poner difícil para compensar la anterior que me hiciste sudar. este personaje pertenece al universo de Hasbin, pero no pertenece al piloto, no lo vemos más que en cuadros. Ok. es, es, sí te la tienes que saber, es el padre de la protagonista, este, cuyo cargo, pues, básicamente todos lo sabemos, así que, se parecen mucho, pues, es una réplica de su hija, básicamente, su hija es la versión femenina del padre, y pues, 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 se ve pequeñito, se ve chaparrito en los cuadros, así que, sí, corre tiempo. obviamente yo creo que estamos hablando de el rey del infierno, Lucifer. Es correcto, es correcto. Y sí, solamente se ven los cuadros en la entrada del hotel, precisamente. Sinceramente, tengo la duda de qué van a hacer para cuando saquen la serie, o sea, lo van a incluir, cómo, y si lo van a incluir, cómo va a ser. Sí, de hecho, sí está, está. Está interesante eso. Sí, porque aparte, digo, la manera en como lo presentan, de hecho, sí, es cualquier cosita, el sombrero, y todo así como de, y Lilith de este lado, así, está acá arriba. Tremendo mujerón, o sea. Ya sé. Está, está, está la dura, está la dura, pero bueno. Sí, quién sabe cómo voy a hacer la presentación de Lucifer Morningstar, Lucifer Magni. Bueno, ya, ya le cambiaron el apellido al, ¿cómo se llama? Al canon de la iglesia, que sería Lucifer Morningstar. Sí, Morningstar, exactamente. A ver, así que, pues bueno, se te ha caído. A ver, vamos a ver, por aquí tenemos, vamos un poquito igual, vamos a, vamos a, a ponerlo aquí, es un personaje que, creo que sí aparece en una de las imágenes, en uno de los flashbacks, pero, solamente, bueno, en lo que yo tengo aquí anotado es que solamente aparece mencionado en uno de los capítulos, es, ok, tengo miedo, tengo miedo. Es un demonio de género masculino, dice aquí. Ok. Y, de hecho, es un, es un personaje que está próximo a aparecer, no ha aparecido, solamente ha sido mencionado, pero yo estoy casi seguro que sí vi la imagen en, en la mansión, vi, vi en, en alguno de los cuadros de, del pasillo donde están todos los, los cuadros, los, los cuadros, creo que sí llegué a verlo, y si no, pues bueno, es, es un próximo personaje que aparecía, que va a aparecer en esta segunda temporada de Helluva Boss, y, es el hermano de, una de las personajes, no principales, pero sí, bueno, sí, digamos de, de, de los principales, es exactamente el hermano de una de los personajes principales, y por ende, sería también familiar político de, del, del personaje principal. Ok, ok. Corre tiempo. Corre tiempo, estamos hablando, traigo también difuso el nombre, pero es el, estamos hablando del hermano de Estela, este, actual esposa de Estola, que bueno, al parecer se va a divorciar. Algo así. Spoiler. Spoiler, ¿eh? Sí, no mal lo cual se llama, and, and, androfo, and, algo empieza con andro, puta madre, digo, traigo perdido el nombre. And, más o menos, ya, ya lo dijiste, pero la pronunciación siendo mamón para no perder. ¡Ah! ¡No va! me van a hacer lo mismo que con el dios del miclach a ver es androso ay puta no recuerdo si soy correcta, no recuerdo el nombre tal cual de hecho si está más o menos así como lo dijiste nada más te falta agregarle una letra según yo le sobraba bueno es que yo aquí lo estoy leyendo diferente tal vez a lo mejor pero es como ay déjamelo aquí según yo se le letraría como a n d r e w l p e h como androso una mamada así si no pues como no lo pronunció bien supongo yo me quedan 20 segundos para pintar la letra este dilo así como lo dijiste andros andros chingues o cola no chingues o cola no es de lo aclarando no es el nombre no es el nombre no es el nombre a lo mejor el apellido y ya pasaron mis dos minutos así que lo dije correcto lo dije mal lo dijiste bien como yo también leo la pronunciación pero lo deletraste mal pero si viene está escrito como andré alfus andré alfus ok y si es precisamente el cuñado de de estolas tengo mucha curiosidad también de que van a ser ajá ok excelente entonces necesitamos una interventora aquí me lo dan por bueno sería cuestión de checar ok dejemos ese como medio punto y en los puntajes gracias a la edición se dirá pero eso es decisivo wey santa madre santa madre ya interventor interventor editor interventor ayuda ok ¿sabes qué? dejemos tú tienes la última palabra ¿me la das por bueno? híjole te recuerdo que yo te llevo por una la diferencia es un punto este no sí vamos a verlo por bueno porque yo sí no me acordé totalmente del nombre de Nity y tú sí lo mencionaste tú ves la variación ahí en la pronunciación pero sí dijiste Androlfus entonces vamos por bueno bueno está bien excelente excelente a ver este ay vamos a la siguiente parte ya vamos por el quinto personaje de cada quien así que estamos en la última parte casi perfecto tú a ver vino no tú me tienes que preguntar no no te pregunto ahorita un load de aquí ay si siento güey editor por favor editor esto no pasó a ver ok excelente excelente a ver entonces volvemos a Jasmine a ver a este sí te tienes que acordar te acuerdas de la araña teybolera al huevo te acuerdas de este personaje mejor amiga de la araña teybolera este personaje se caracteriza por utilizar bombas este es un cíclope es una chica este trae una coleta alta pelirroja por así decirlo este podría decirse básicamente pues sí es su su aparición es es haciendo mención de que es la mejor amiga de Angel Dust y todo el mundo la chipea con la serpiente ok así que corre tiempo y ay déjame acuerdos bien del nombre exacto de la pronunciación porque sé que lleva el pink pero es no tú puedes tú puedes mira si hay un error en la pronunciación mira lo damos por bueno igual pero acuérdate a ver ok su habilidad está en su nombre también si ya de repente se me fue entonces el pink de donde lo saqué pero sería la fantástica y detonadora Cherry Bomb eso pero acuérdate 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 llevamos otro puntito a la bolsa muy bien así que ahora sí ahora sí de preguntar a ver vamos a ver regresamos a Geluba vos ¿cuántos llevamos? esta es mi la quinta pregunta ok a ver aquí vamos a ponerlo fácil vamos a vamos a ponerlo fácil y nos vamos aquí es que tantas descripciones te rías me ponen te rías va a estar bien fácil pero es que si tiene niños mándelos a dormir no ya no es horario familiar ya no es horario familiar ya se puso intenso este pedo esto ya se va a poner de color hormiga igual que el personaje y pues bueno es un personaje de género masculino pero le tira lo que se mueva el señor es pansexual si se mueve aquí soy ya se los miran lo digo ok producción editen eso continúa continúa sus gustos son obviamente asesinar los caballos el bollerismo los caballos los indigentes los indigentes no me acordaba de eso y el teatro musical si a huevo a huevo con el tiempo ya hablamos de de blitzy wey mi estimado blitzo que pasa a ser blitz que pasa a ser blitzy gracias a estolas es correcto me estaba mucha risa porque siempre que me tocaba grabar algo de hello me tenía que mencionar a blitzo este a blitz este normalmente yo grabo en llamada con amigo así que me están dando instrucciones es básicamente mi chicharito este y yo no y que blitzy es blitz y yo ah si blitz y yo no y que blitzy ah que la chingada que es blitz y ya en la mayoría de las emociones se quedó como blitzy me apoderó de mi estola es correcto y parte de de sus disgustos es precisamente que la gente pronuncie su nombre con la O no le gusta que le digan blitz o si no solamente blitz precisamente tengo mucha curiosidad a partir de qué momento cambió eso porque ya vimos en el flashback de la segunda temporada que o sea como que él no tenía tapujos en esa parte o sea se presentaba como blitzo pero era parte de su infancia en qué momento qué pasó que se quiso cambiar el nombre porque dijo ya la O es mudo y chingó a su madre sí habría habría que ver si en esta segunda temporada nos explican nos lo explican nos explican por qué ese cambio en el en el nombre muy bien eso estuvo eso estuvo bien intenso y pues bueno a ver vamos a a ver si si logro adivinar el siguiente personaje volvemos a has a ver cháveres cháveres a huevo uno que tengo que preguntar es necesario y obligatorio y creo que con eso ya supiste quién chingados es ok este personaje que hemos notado que tiene un gran gusto por lo rojo este es un derroche de poderío pese a que es un pecador este eso a él se lo pasó por el arco del triunfo y dijo aquí nada más mis chicharrones trenan y llegó mentando madres y tumbando gente tanto así que se hizo un lord este llega como auxiliar este y es mi marido ok corre tiempo pero creo que no es necesario date he venido a ayudarles el demonio radio al estudio es correcto con ese güey yo me di cuenta que tenía pedos que tengo pero no soy la única ese bate es amado por casi todo el fandom así que sí totalmente sí sí es ay ahí viene lo potente ahora sí va a ser porque ya esta es la última pregunta ok vamos a ver este este yo digo que sí no te lo sabes a ver vamos a ver ok este personaje es de género femenino sus habilidades son volar y la materialización de objetos precisamente lo escogí en comparación con sus compañeros de trabajo es un personaje alto cubierto de pelaje ok sí tiene pelaje de color marrón con acentos de amarillo y el pelo rosa ok tiene la nariz azul casi que coincide con el color sí es un arcoíris andate obviamente por las características de poder volar tiene un par de alas de plumas de color dorado pálido y ajá lleva una camisa azul con un lazo rosa corre tiempo corre tiempo no no pues ya ya tíramela porque no sé ok bueno es es de la corporación querubín oh ya no pues igual no me sé los nombres o sea me acuerdo del capítulo pero no me acuerdo de los querubines o sea aquí no ni siquiera me acuerdo si mencionan sus nombres me siento defraudada de mí misma güey porque por tantas veces es que mira debo confesar que ese es mi capítulo menos preferido ok así que normalmente es como que yo no los veo en orden nada más los veo en orden los vi en orden cuando recién lo empecé a ver para entender la secuencia y después como que ay mira como que sugerencia de de como se llama de youtube voy a verlo y capítulo random y ese es el que menos veo así que válgame el señor no pues ya llevo un minuto pero pues mejor te platico ¿qué tal es tu bien? porque en plan estoy en blanco ok este te voy a dar una última pista y y va a ser la más cabrona ¿no? sí y la más dolorosa de no adivinarlo no este obviamente cortanita tiene su nombre en la vida real compañeros y aficionados del del podcast y de las dinámicas random de caballeros cinco soles y su nombre es muy similar al tuyo ¿a cuál de los dos? al segundo cierto perdón al segundo que no usas no más bien si ese es el que más usas ¿no? empieza es que creo que nunca te he dicho cuál es el orden de mi nombre según el según la foto según la foto de la reservación creo que sí me lo sé en orden a ver entonces o sea asumiré que es similar a deciré ok ¿de Daisy? ¿de ¿de decidé no ¿cuánto tiempo llevas? hasta el cinco segundos ok ocho voy a burlar porque le puse pausa cuando me estabas diciendo la última pista pero ya pasaron los dos minutos ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cuál era? ¿cuál era? era Derry que es precisamente tampoco te parece tanto sí la forma en como está escrito díganme ustedes señores del jurado nada más le quitamos la S y le acomodamos las letras y se parece a decir tal vez y es este pequeño ser batillo de la corporación aparece dos segundos te vas es correcto aparece al final del capítulo cuatro de Gelúa voz solamente para avisarles que están despedidos a Kletus Colin y Kenny que están despedidos y que van a ser desterrados del cielo vaya señor no a Chile no me lo iba a saber a ver entonces te tengo una noticia que estamos empatados santa madre tú fallaste en uno yo fallé en el otro así que ¿cómo la ves? nos aventamos una séptima ¿no? al desempate pelea a muerte con cuchillos ok perfecto pero a distancia pero a distancia ok ¿sabes? pandemia sí bueno entonces séptima me toca preguntar nuevamente de Haswin ok venga de ahí mientras busco busco un séptimo personaje aquí está va a estar va a estar fácil te lo tienes que saber si o si este y lo voy a mencionar porque es meramente mi waifu yo amo este este personaje eh tiene es una chica rubia adorable de buenos sentimientos que no tendría por qué estar en el infierno este pertenece a la jerarquía a la monarquía del infierno es y actualmente está regenteando un notés así que con el tiempo no sé cuál es quién podrá ser de todos los personajes que salen y lo tenía que incluir porque es mi waifu es correcto la waifu de Hasbin Hotel obviamente hablamos de Charlie Charlie la mañana Charlie morning star la princesa del infierno es correcto mi edu va a ser muy gracioso que volvamos a quedar en patas necesito buscar algo que no te sepas otro que nomás aparezca dos segundos no te valen los geruinos porque ya dijiste los nombres ya sé a ver ok a ver vamos a ver es que sí es que es que tiene que ser de de las preguntas obligatorias pero es la que me sé porque al otro no me lo sé pues bueno este personaje es de género masculino es uno de los demonios que trabaja en y sus gustos son cocinar el teatro musical y molestar a Blitz obviamente como todos los personajes de es bisexual es bisexual y sus habilidades son el combate a distancia la puntería experta y como parte de sus talentos obviamente compone canciones y toca la guitarra estamos hablando de mi querido Moxi es correcto el chaparro el chaparro yo amo yo los amo o sea son top si es la pareja genial es correcto y volvimos a quedar empates y seguimos quedando empatados este pues que anda una octava o que nos va a matar el editor y Frida ustedes siganle aquí pero al cabo ustedes no tienen que editar nada ustedes no llevan el control ni la madre es correcto a ver bueno bueno entonces en esta sí me voy a poner re piqui para tenemos que empatar a ver ok excelente excelente a ver a ver haspin ay es que no me quiero meter es que no se la quiero poner tan difícil no me quiero pero bueno tenemos que ok a ver ven este personaje ay no quiero estamos hablando de otro personaje que aparece fugazmente en como si en el piloto realmente lo ves de background básicamente este pertenece a la industria para adultos también este sin embargo de hecho nunca lo escuchamos hablar es una chica es una chica de apariencia medio goticona este no se sabe de ciencia cierta si es como que la mano derecha de valentino o si están como que a la par en poder su nombre es el de un pastelito tipo de pan básicamente ok así que no sé a ver si quieres corre tiempo y si se te ocurre algo vemos y te incluyo más pues este pistas es que no se me ocurre más que decir ok este ay tú no me la querías poner difícil claro sale con él en la limusina pero básicamente sale al inicio cuando están entrenando los fuegos artificiales en el piloto que se abre una cortina está esta chica está de fondo está en un sofá básicamente este no habla está como coletita te hizo media goticona sí sí ya lo ubicaste pero no me sé el nombre perdón vamos a un mercado nombre de pan nombre de pan de un tipo de pan este pretzel atinándole a todos los panes tú dilos aquí nos nos pusieron restricción de de son dos son dos minutos son dos minutos bueno ya nomás te queda uno échale ok ay 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 y si 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 ya me acordé que estaba sentada si siento dale como si no me acuerdo como se llama no puede ser un pan un pan un pan con uve con uve un pan con uve un pan con ve de vaca un pan con ve de vaca un pan con ve de vaca te quedan treinta minutos treinta a ver a ver a ver deja voy a servirme de escenario deja voy por un cafecito veis segundos este ay como se llama ve ve diez segundos ve vixi es que pude haberla confundido de hace rato con vixi pero no no se llama vixi tampoco este un pan con ve un pan con ve un pan con ve dos 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 y el nombre era velvet ay rayos nada que porque no le ponen algo rojo a verde bueno te dije que era un pan yo nada más me acuerdo de red velvet se me ocurrió que era lo único como que similar pero se me olvidaba que el pan lleva red primero es correcto es que puede ser black velvet también el velvet es como cierto pelo con cosita exacto ok con cosita chale bueno entonces ok a ver vamos a ver muy bien a ver si se la voy a poner culera por no acordarme y volvemos a empatar no puta cállate aquí seguimos hasta que se desempate hasta que el cuerpo aguante es correcto este es un personaje de geluva voz de género femenino es de la especie demonio búho solamente se nos presenta como una imagen precisamente en este pasillo de los cuadros en este pasillo de los cuadros y en el en uno de los retratos principales que aparecen a ver a ver a ver a ver a ver es obviamente hija de 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 unos de los personajes principales y es un demonio adolescente larguirucha descuidada con un abrigo de plumas grises y con una pequeña franja rosada alrededor de su cuello usa un vestido rosa brillante y un chal de plumas oscuras alrededor de sus hombros ok la descripción que me da pero ya corre tiempo corre tiempo ok la descripción que me das yo digo que es Octavia pero Octavia si sale más tiempo rayos Octavia sale en el capítulo de Lululand no me acuerdo si es el 4 o es el 2 sinceramente no me acuerdo bien del número pero sale el Lululand nos la presenta si es Octavia si si este hija de estolas hija de estela este pero pero si si sale más tiempo si la vemos en pantalla un poquito más de tiempo ok sale bueno aquí decía que nada más aparece en el piloto como en la foto sinceramente creo que sí creo que en el piloto sale en la imagen nada más de chiquita como de niña con su vestidito sí con el vestidito rosa un búho cortito en el piloto no sale sale ya en la serie ok pero bueno ah se ganó ah maldita sea y ahora sí quedamos Octavia primera ronda la gané la ganamos el empate más bien la segunda la gané la tercera empate empate quinta empate sexta la ganaste séptima empate octava la gané así que la octava ganaste con Octavia con Octavia al huevo es correcto de hecho por ahí dice el fandom que probablemente el nombre viene de la abuela o sea que la madre de Estola se llama Octavia pero creo que eso meramente es producto del fandom no estoy segura si se ha dicho que sea canon quién sabe porque de hecho el nombre original iba a ser Natasha de que se yo no me la sabía que el nombre original fuera Natasha sí según según el reddit está dicho por ahí que el nombre original que tenían pensado para la hija de Estola si va a ser Natasha sinceramente me gustaba Octavia le quedó al anillo al dedo o sea quedó no sé por qué me da el vibe completudo Octavia sí como que sí sí suena así a princesa perrinchuda del infierno princesa que quiere cambiar todos no sé y también como que va con el vibe del nombre de los papás o sea como que salirse del perfil las estelas y sí como que es el mismo vibe o sea no que se parezcan los nombres sino que como que están en el mismo régimen no sé cómo explicarlo sí como que hay algo checa como que Natasha no quedaría exacto como que Natasha es muy moderno exacto pues bueno hasta aquí la dinámica random del día de hoy de adivina el personaje tenemos a la ganadora mi querida compañera Cortana y no olviden que estos puntos que acaba de ganar mi compañera Cortana van a tener relevancia en el siguiente podcast que tengamos por ahí más adelante en otros videos no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales que por aquí el editor ya las debe de estar poniendo para que podamos llevarles más material y puedan estar al pendiente de para qué van a servir esos puntos que mi compañera Cortana acaba de ganar Cortanita un gusto haber estado contigo en un emisión más de caballeros 5 soles un gustazo siempre es un gusto estar con ustedes y estar contigo es correcto y pues bueno sin más por el momento pasamos a despedirnos no olviden suscribirse y déjenos en los comentarios qué les pareció esta dinámica si les siguió gustando o si tienen alguna otra idea para las dinámicas random también déjenlo en los comentarios y sin más por el momento nos retiramos adiós gracias por ver el video si aún no estás suscrito a caballeros 5 soles te invito a que le des follow y así nos ayudarás mucho a crecer también te dejo acá unos videos de nuestro canal para que puedas disfrutar más sobre nuestro contenido nos vemos en el próximo video bye bye y así nos vemos en el próximo video